El libro de José Ángel Valente Es un libro que en su época, en el año 55, había una tirada que se llamaba Los suscriptores de honor. Este libro en concreto era para Gregorio Marañón y tiene la firma de José Ángel Valente con 25 años, muy jovencito, en el primer premario que escribió y con el que ganó el Adonais. Les voy a leer un poema que se llama Carta incompleta. El lugar donde estoy, la lluvia resbalando en mis paredes, la mano fiel en que tu forma dura como el olor de un fruto. No, no hay nadie. Hay una mesa, humo, la garganta cansada y todavía un sillón tapizado de rojo, la cama donde duermo de color hospital, estrecha y sola. El lugar donde estoy, donde no estoy y donde sobre todo no podría morir. Hoy no podría morir nadie en el mundo de muerte natural. Y sin embargo, qué fácil deslizarse por este tenue olvido que parece un destino, una trampa sagaz y bien dispuesta. No, no hay lucha. Hoy sería un crimen morir tan sin saberlo, tan ausente de ti, remota mía. No, al fin nada hoy, aquí tan ciego. Bueno, pues un poema de Valente, maravilloso. Voy a leer un poema del último libro publicado, que no tiene título, y que empieza así. ¿Dónde estás? Ella no está, de nuevo, porque ya era tarde la realidad cuando llegó el ser. Era verdad lo eterno. El tiempo podía quedarse fuera, definitivo en su inexistencia. ¿Cómo trascender después? ¿Quién comprende la razón que separa las palabras de las imágenes? La duración del mar que no dejaron subir y alcanzar a los amantes. Cruzarse como dos líneas. Un instante. Luego, la soledad. Regresar al inicio. Al niño cuyos labios tiemblan. Al niño que se orina encima. Tú eres la distancia ahora. Eres el espacio y el tiempo por separado. Tu imagen y tu idea. Todo lo demás, quienes me rodean, hablan, se desvanecen y tú detrás, solo tú. En la vuelta, en la imposibilidad del presente. Gracias. 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 Gracias.